Especulación contra la usura. Estado Apure, nosotros tenemos pues algunas novedades que mostrarle al pueblo de Venezuela y de todo el Estado Apure y el pueblo de Venezuela. Temprano estuvimos en el aeropuerto en San Fernando y allá había un... pudimos presentarle al país un decomiso de más de 3.166 kilogramos de marihuana detectadas en estos operativos que gracias al esfuerzo de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los soldados, soldadas, mujeres, hombres que están desplegados a lo largo y ancho del Estado, pudimos detectar esa cantidad de drogas, fue decomisada y dos personas detenidas. Es importante destacar que lo primero que hicieron estos detenidos fue tratar de sobornar a los compañeros guardias nacionales y estos compañeros cumpliendo con su deber que tienen con la patria, notificaron inmediatamente y fueron retenidos estos 3.166 kilogramos de marihuana. Pero hoy estamos también acá verificando pues todo lo que tiene que ver con el contrabando. En este mes, solo en el mes de enero, desde que el compañero presidente Nicolás Maduro dio la instrucción, pues a todos, a la Fuerza Armada, a los gobernadores patriotas, ya van más de 105 toneladas de alimentos decomisados aquí. Parte de esa cantidad la tenemos aquí en este galpón, en este estacionamiento, tenemos 30.456 kilogramos de arroz, 12.000 litros de aceite, 4.992 rollos de papel higiénico, 1.300 kilogramos de café, tanto en grano como en ya café molido, 455 kilogramos de harina de maíz, 180 kilogramos de azúcar, 444 kilogramos de pasta. Tenemos además 10.950 litros de combustible destinados para el contrabando, en este caso gasoil y gasolina. Tenemos además 16 vehículos, entre vehículos y motos, retenidas, que eran utilizados como parte de esta actividad ilegal del contrabando.